El agua muchas veces la quita y resulta que esta en esta puede muchas veces confundir esta con la faloide. Pasamos. Y esta habla sola, porque todo el mundo sabe más o menos que es la manita caesaria o manita de los Césares. Aquí le llamamos yema, y si hay algún onubense, le llamará tana. Allí están, tana. Bueno, pues, me la has quitado un pronto. Perfecto. A excepción de lo que es la volva, como veis aquí, el resto es todo amarillo, anaranjado fuerte. Esto es un semáforo en el campo. Esto tiene un anillo que depende desde aquí y casi abajo, como si fuera una faldita. Lo que es toda la volva, como veis, blanca. Excepción, aquí en esta, es la excepción, porque muchísimas veces se queda cogida aquí este velo. Eso sale como un huevo y al salir hacia arriba, pues muchas veces se queda adherida al sombrero. Ahora sí, vamos. Bueno, esta, yo pongo esta porque hay que tener mucho cuidado, esta con la anterior que he descrito, con la manita caesaria. Esta se llama amanita buscaria en la variedad formosa, que se da lo que es todo, las verruguitas estas que vemos aquí, que como la anterior es parte del velo, que se queda herido ahí, se queda ahí hecho un puntito, todo punteado. Pero cuando llueve se pierde todo eso y si no fuese porque el pie de esta seta es circuncisa, es decir, que no es saciforme. Y entonces, pues esta nos da a nosotros una idea de que esta no es la misma que la otra, porque en la seta, sobre todo si se va a comer, hay que arrancarla. Se mete la navajita por el lado, se bloquea hacia arriba y se extrae. Y se ve bien. Ya más de una vez, una vez lo vi tan claro que es que me creía que era una manita caesaria, porque es amarilla y porque lo que es el pie, pues también lo tiene en ese color. A esta se le llama matamosca. ¿Por qué? Porque la que llegue ahí, la mosca que llega allí, no sé lo que tiene, tiene alguna posibilidad que coge y se la carga, vamos, la mata, pasa, paisano. Esta es una vitadini. Esta la he recolectado yo, mayormente se da en zona de pastoreo, parado, terrenos que están intercolados. Esta vitadini ha medido desde aquí a aquí lo que es el diámetro de 20 centímetros y 20 de pie. Y tiene casi 6 centímetros del grosor del pie. Era enorme. Bueno, aquí veis la otra. Bueno, esta, la volva queda así en círculos concéntricos, ¿eh? Y se da en esto. Es buen comestible. Se puede confundir con la macrolipiota, pero no hay problema. La macrolipiota es un buen comestible y esta, pues también se puede comer. Gracias. Esta zeta es precisamente una de las que nos barren todos los hombres. Esta se llama la ganoderma lucidum o zeta lacada. Esta es un infante, es decir, es pequeña. Pero cuando llega a hacer adulta, todo esto lo que es el rojo. Y la parte, el eminóforo que es la parte de abajo, son poros muy pequeñitos, muy pequeñitos. Como zeta no se puede comer, porque escorreazo es parado, eso es común. Pero sin embargo, como medicinal, los asiáticos están haciendo con ella verdadera maravilla. En cuanto a lo que es la zeta. Y una cosa muy importante, también tiene, que es afrodisiaca, ¿eh? O sea que hoy uno lo coge esto y se echa un poquito de agua, se cuece y tal, se toma a uno, y ya cuando uno juega, vamos, te estoy, linda. Extraordinario. Vámonos. Esta es la lengua de Bach, que vulgarmente se le llama. Es el himno rebaño. La parte, lo que es la superficie pilaica, o lo que es el sombrero, tiene algunas fositas, más o menos, es de color café con leche, la zona de mineral que es esta, está compuesta por aguijones, no tiene láminas, pero son muy fáciles de separar. Con la misma mano se le da, porque estos aguijones resulta de que amargan, amargan un poco. Por lo demás, tiene buen comestible. Vámonos con otra. Ramaria Flava. Ante todo el mundo, todo lo que había en el monte así de este color, todo era comestible. Yo no sé cómo, como, bueno, en el caso de una equivocación, ahora lo vais a ver, un simil más, más o menos, sobre esto, pero resulta de que decía, esto es una ramaria, esto me lo como yo. Y no se tiene la precaución de que esta ramaria son las tantas. Ojo, pues si yo me la como, y no pasa nada, y no pasa nada. Sobre todo, esto se puede comer así ni crudo, pero cuando es joven. Cuando es joven uno no, es la Z. Entonces, resulta de que se le da un hervor, fuera, y luego, a continuación, se hace. Parte de un tronco, aquí abajo, grueso, y se va ramificando con ramas sucesivas, cada vez más delgadas, hasta llegar a las lápices. El aspecto es cloroide, coraloide, como estáis viendo, y es comentible, por supuesto que es comentible. En la zona de arriba de lo que es Jiménez, y toda la serranía, y bueno, y en mi casa también, que estoy de Argentina, y no como, es bueno. O sea, esto es lo que yo quiero decir. Esta es una ramaria que se llama formosa, y se le llama elegante. Pues, fíjense que es asalmonada, un poquito, por abajo, terminando los ápices, los ápices de arriba, en un color amarillo limón, es muy bonito, es muy bonita. Parte también de un tronco, parte también, y a ti te voy a partir también, parte de un tronco, bueno, tú quieres que nos vayamos rápido, yo tengo muchas ganas también, pero hay que explicar más o menos, entonces yo he venido por algo, ¿no? Entonces, resulta de que, también es igual, parte del tronco, y con las ramificaciones sucesivas, que salen hacia arriba, adelgazándose también, alargándose hacia el ápice, el ápice, esto ya había que mirarlo con lupa, puede terminar en U o en V, así más o menos, se puede clasificar bien, y estar perfectamente seguro, de lo que se ha cogido. Ahora es la tucha. Observar esta seta, que se le llama, de coliflor. Esta es la jornada de Jimena, un señor, pues al ponente que había, además un gran ponente, pues, usted está hablando aquí, de no sé qué, pero no me explica esta de, y claro, el ponente, pues le digo, hombre, es que no es pareja, pues sí que la hay, por aquí es pareja, pero no se ha recolectado, hoy sí se recolecta, y después le digo al ponente, no te está hablando él de esto, te está hablando de esta seta de coliflor. Esta tiene un brisomorfo, que le llamamos la raíz muy larga, partiendo también, por supuesto, de un tronco, hacia arriba, pero esta hace como si fuese una escármula, lo que es la superficie de arriba, todo hace ondulaciones, andulaciones. Esta siempre está protegida, sobre todo, del mal tiempo, pegada a un topón, a un madroño, está escasilla, está escasilla, pero yo sí, la secadeó mi mujer, y yo cogí, en vez de coger a ella, cogí la seta, porque dice, vio la casualidad que pasó esto, ¿verdad? Se cayó, y al ir a cogerla, me dice, y eso que ella no temía, de que la había dolido. Digo, joder, oye, apáñate. Empecé a mirar yo la seta, y cogí esto, esto para mí, es una maravilla. Es muy buen comechín, tiene un sabor a nuez, buenísimo, pero hay que recolectarla de joven, porque, resulta que, es abierta, pero va cerrando, 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 y es como una bolsa, todo va cayendo dentro, y por dentro, lo normal, es que haya muchas larvas, ya antiguas y eso, y es una pena, pero si se coge de joven, es la mejor de todas. Pasa. Bueno, está hablando de los hongos, saprófitos, parásitos, esta es la grosina jerita, la que vulgarmente le decimos nosotros, se está del chopo, normalmente, están pegados a la base, esto es un chopo, lo que hay aquí, pero resulta, y además es viviente, es decir, estaba, estaba vivo este chopo, y esta grosina jerita, pues, es, sapró, parásito, pero es facultativo, cuando, es parásito, y pasa a ser saprófito, pues resulta, de que, se le llama, facultativo, tiene un anillo, que ese, como ustedes ven así, en ramillete, en unos ramilletes, y el pie largo, es muy rica, tanto, en, ¿sale?, en los chaparros, como en un moral, como en una higuera, en la higuera es donde más, más sabrosa es, cuando sale en la higuera, es, muy, muy, muy buena, es la grosina jerita, y cilindracea, también se ve, cilíndrica, este es, cuando a alguien se le habla de Z, la verdad es que, culturalmente nosotros, en Z, en Z, estamos un poquito, un poquito perdidos, aparte del norte, Barcelona, o esa zona de ahí, pues, están un poco más preparados, con nosotros, porque llevan ya muchísimo tiempo, ellos recolestando, nosotros, pero cuando se le pregunta a alguien, oye, tú no vas a coger Z, sí, sí, pero yo no lo único que cojo, es la rosita, la rosita, aquí por abajo está la rosita, esta es la rosita, este se llama, agarico, que aquí está, agarico, campestre, normalmente, esto siempre, en zonas de Prado, es el hábitat de ellos, y, y cuando hay, es enorme, 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 la cantidad de de aquí, es muy buen comestible, un pie cortito, con su anillito aquí, como se ve, y es extraordinario, excelente comestible, pasa, bueno, esta es la otra cara de la moneda, siempre, decimos que si la rosita, esta es rosita, esto es un agarico también, lo que solemos decir champiñón, estoy hablando de champiñones, para que ustedes lo entiendan en nombre vulgar, este es otro champiñón, pero esto se llama, agarico, santidermus, o santodermas, esta, es rosita, como lo veis, pero, al flotar, al frotar un poquitín, sobre el sombrero, amarilla fuertemente, como azufre, olor, a tinta, yodo, o fenol, o sea, que no es agarante, y para ver bien, bien exactamente, y no nos confundimos, porque es muy tóxica, aquí, se le hace un cortecito pequeño, muy pequeño, como él, he dado yo ahí, para que se vea, que amarillea, y eso no está diciendo, caramba, no solamente huele mal, pero es que estoy, y he dado el clavo, hay otras que son amarilleantes, que es la bola de nieve, que se llama, agarico, ardenzi, y esa huele a nariz, amarillea bien, pero más clarito, como limón, y es un buen, la otra es un buen comestible, pero esta causa mucho trastorno digestivo, por tanto, un diarrelipio, o sea, que va, más la gente va a causar por él, y esa la dejamos a un lado, y bueno, y la dejamos en su sitio, no le vamos a dar patadas ni nada, porque todas estas están haciendo su, y están cumpliendo su función, en el monte, está en macrolígica también, vámonos, con otro, bien, este también lo conocéis, alguna está un poco ladeada, ¿saben ustedes por qué? Porque la recolecté en tarifa, y allí el levante, me la tumbaba, este es el coprino comado, o sea, lo que nosotros le decimos barbuda, vulgarmente, es delicuescente, es decir, que en cuanto, lleva un poco recolectada, incluso hay veces que uno llega a casa, y ya se ha puesto negra, es ascendente a las láminas, de abajo hacia arriba, y se pone negra, de esto hay escrito, yo no sé cuánto, que si a través de esa tinta, porque eso, echa como una tinta, cual es líquida, líquida, el gile, pues recibía, los escribidos,